Hola chicos, ¿cómo están? Último episodio del año y estamos de vuelta en Valparaíso. Ya saben que no lo pregunté en el episodio anterior, pero me gustó la iniciativa de Carlo Primo, que dice que llamemos a este distrito Vallehermoso. Digo varias, pero vamos a ponerle Vallehermoso. Y Juan Carlos Ramírez nos dice que el mall se llame Paseo Ross. Así que bueno, vamos entonces a volver a la temática de que vayan eligiendo ciertos nombres de varios sectores. Empezamos hoy con esta parte que no lo voy a colocar completamente comercial, sino que voy a poner este como minicentro, aprovechando que tengo esta parte de los parqueaderos y los voy a ir entremezclando con estos. Estos están buenísimos, que son así como comercios justamente para utilizar lo que sería el Muvit e ir plasmándolo, colocándolo en esta estructura. Así que en cierta parte le da un poco más de variedad a la hora de uno querer como ir editando. Y como yo les había dicho, que este sector iba a estar más que todo destinado a las zonas comerciales. En estos pueblitos o ciudades chicas siempre están estos como minicentros, como más que todo de barrio, que le permiten a todas estas personas que están cercanas venir acá a estos a estos distritos. Igual tengo bastantes comercios de estos así chiquitos, que a medida que vayamos construyendo la ciudad, no puede faltar acá el Starbucks, vayamos como ir colocándolo. Y están estas, siempre me han gustado estos que son así como con las sombrillas y todo eso. Entonces le da cierto realismo a todos estos sectores. Igual, tampoco es que lo voy a llenar del completo, pero por lo menos en estos espacios así creo que estarían bastante bien. No voy a colocar muchos comercios acá, porque bueno, más que todo, todavía como vamos poco a poco, pero bueno, la idea es ir como activándolo. Acá este es de Checo, de Checo MX, que es con autolavado, que no sé por qué tiene el nombre de farmacia, pero bueno, el juego haciendo lo que dé la gana. Checo, lo único es que te voy a bajar, lo voy a poner un poquito más oscuro porque está como muy claro. Pero bueno, justamente lo vi, dije, ah, esto está perfecto para colocarlo acá junto a la estación de servicio. En este espacio que tengo acá, creo que vamos a colocar, puede ser un, este es un Wendy's, exacto, uno de este. Este, bueno, lo único es que este tiene como que la entrada ya hecha en esta zona, pero ahí vamos viendo cómo lo vamos ajustando un poquito más. Acá lo que se vamos a colocar es un planter, como para darle un poquito de verdor a esta sección y también, este, voy a estar utilizando mucho los decals. Así no queda todo el todo gris, sino que por lo menos ir variándolo e ir colocándole el que tenga un piso distinto en ciertas zonas. Igual, este, este decal es como más vaniloso, es de la parte Daniela. Así que, este, lo vamos a estar viendo bastante porque hay muchos assets que vienen justamente con este. Pero, queda bien. Por lo menos el color de la baldosa combina con lo que es la zona, lo que es el edificio. Y bueno, claro, no pueden faltar los planters. Y acá, bueno, si lo vamos a estar como entremele creando con este tipo de árboles. Aprovechando de que tengo esas palmeras, diría que vamos a terminar colocar en este lado algunas que otras palmeras, pero de otro estilo. Y unas pueden ser estas matitas chiquititas acá, como para ir rellenando un poquito todo este sector. Así que, bueno, por lo menos allí, este, iría quedando mucho mejor. Ya de este lado no voy a estar colocando más comercios. Esto sí, colocarle un poco de desgaste acá. Veo que está el asfalto muy, muy liso. Capaz, tuve que haber, no sé, agarrado algún tema que tenga el pavimento como más desgastado. Pero bueno, ya después iré poco a poco como que ajustándolo. Acá en esta zona también la veo muy, como que muy acomodadita. Entonces, capaz dándole un poquito de esto le da un poquito más de relembro. Ah, bueno, y el car wash. Hay que, a juro, ponerle cositos de esto porque tampoco... Sabemos que limpian los autos, pero tampoco hay tanta limpieza total allí. Bueno, vamos entonces con la parte de lo que serían caminitos. Vamos a estar teniendo, este, haciendo una especie, no de parque. Más que todo sería como de senderos para movilizarse de un lado a otro. Más que todo, como vieron en la miniatura, este, hoy nos vamos a también a estar enfocando en el nuevo centro de autobuses de la ciudad. Y bueno, más que todo, esta sería como una sección de acceso hacia aquel, hacia aquel lado. Acá, esta sí. Bueno, vamos a mover un poquito estas secciones acá para irlas teniendo los caminitos de acceso hacia acá. Este sí lo pongo acá porque había utilizado el Painter para quitarle, este, quitarle justamente los bordes. Pero bueno, como hay que colocarle justamente esas partes, es justo y necesario hacerlo. Y todas estas partecitas, más que todo, esto va a ser sencillito. Tampoco es que va a ser mucho que digamos, porque la idea es realmente que sea como de un acceso o un pasaje para que las personas vayan de un lado a otro. Por eso también, tampoco es que va a estar demasiado tupido de árboles. Más que todo, algunos arbustos por acá. Algunas matitas puedan ser de estas de flores. Acá sí estoy utilizando las vanilas, pero porque son bonitas. Realmente, estas, desde la última actualización, están bastante buenas. Y acá sí, estos arbolitos, como por acá. Como ven, es más que todo, es de acceso a la zona y no tan, tan, tan decorado que digamos. Igualmente, en toda esta partecita, sí voy a estar colocándole estos bordillos acá. Vamos a poner esto acá con estas matitas que son chiquitas. Y esto sí, todo lo vamos a poner estilo así, pavimentado. Acá, como vienen los autos, y vamos a colocar esto de bloqueo acá, porque no vaya a pasarse un auto hacia la zona de acá. Y lo bueno que están, están estos que son como unas sillas que son funcionales. Así que está buena, porque después viene la gente y se sienta allí. Ahora vamos con este sector, que justamente va a ser un terminal de buses. Y va a estar un poco así como separado de esta forma, de la avenida. Vamos a bloquear, a voltear este. Pero vamos a tratar de darle un pequeño detailing a este terminal de buses. Más que todo, porque vieron que queda todo hacia arriba. Lo que son donde llegan los autobuses y los parking. La idea es justamente utilizar los parking lot, este grande. Miren, uno hace así y listo, vea. Así hacemos como la entrada a la terminal, como para darle un poco más de realismo a toda esta zona. Vamos a usar el movie para llevarlo un poquito más hacia acá. Igualmente con el movie vamos a ajustar esto, que quede justamente pegadito de acá. Y los parking estos que están acá, también los vamos a sacar. Los que ya vienen con el edificio. La idea entonces sería justamente utilizar este otro tipo de parking. Que bueno, vamos a ajustarlo también. Primero vamos a sacar estos con el Bob. Todos estos parking que tienen incluidos la estructura. Y luego acá vamos entonces con el no controller. Vamos a ajustar todo este sector y esto que quede justamente alineado a este. Igualmente del otro lado. Vamos a alinear este otro lado para que quede justo de la forma que estoy buscando. Vamos a moverlo más que todo hacia acá. Y ahí estaría justamente en la zona que estoy buscando. Esto también vamos a ajustarlo un poquito. Y capaz esta zona vamos a poner un poquito más grande. Ahora vamos a colocar los de movilidad reducida. Vamos a colocar los parking común. Vamos a colocar los eléctricos también, que me han dicho que también coloque para coches eléctricos. Y ya es bueno, ya con esto estaría bien. Vamos a ponerle unos 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 más. Y con el movilidad. Esto me quedó así. Fue porque como utilicé el no controller y lo moví. Por eso entonces hay que utilizar ahora el movilidad para ajustarlo a la manera. Acá, bueno, utilizando ya el intersection. Vamos entonces a darle como este este acceso acá. Igual acá este bordillo. Este... No, este vamos a dejarlo así como está. El caminito hacia acá. Y diría colocar un pase peatonal acá. Y otro pase peatonal acá. Y ahí estaríamos con esto listo. Vean que queda. El terminal queda bastante bien. Porque queda mucho más realista, pues. Este... Creo que eso es algo que quiero utilizar bastante en esta serie. De que tratar de mezclar las edificaciones con los parking y todo eso. Vamos a colocar un Pharmacity. Que este lo hice yo. Está en la workshop. Lo hice junto a los chicos de la comunidad. Así que también, si quieren, hay un paquete de comercios. Y... ¡Ay! No me he dado cuenta que tenía activada la lluvia acá. Bueno, vamos a dejarla. Vamos a dejar que el clima también varía. Ahí está un auto dando una vuelta toda loca. Y acá vamos a colocar un burger también como para tener... Este... ¿Y qué le pasó aquel auto? Acá los autos haciendo de las suyas. Vamos a poner entonces acá unas matitas como para tener justamente toda esta zona. No voy a colocar más Dical en aquel lado. En la parte de atrás sí voy a colocar como esta especie de comercio. Que estos sí son del DLC de University. Vamos a hacer como un pequeño... una pequeña sección de comercio. Justamente con esta temática. Y vámonos a colocar algunos que otros. No muy grande. Más que todo este... Creo que pueden ser todos de este mismo estilo. Y capaz uno más chico. Puede ser este. Con ese creo que estaría bien. Y lo ajustamos. Más que todo nivelarlos a la zona. Lo que sí es que... Bueno, voy a aprovechar de ir colocándole algunos parkings. No, algunos parkings. No, algunos planters. Y los caminos. Y bueno, ya aprovechando de colocarle nombres a las cosas acá o a las zonas o a lo que tenga que ver. Dígame en los comentarios qué nombre le vamos a colocar a esta nueva terminal de autobuses. Así que los voy a estar leyendo en la descripción. En los comentarios. Y este es lo que decía. Estos planters de Havanja son buenísimos. Me encantan. Más que todo porque vienen todos decorados. Y vean, uno los va colocando y listo. Sin tener que hacer mucho. Tienen para sentarse. Tienen sus matitas. Tienen todo. Así que un golazo con eso. Y creo que colocaríamos otro más acá y otro acá. Y con esto estaría lista esta sección. Ya después voy a hacer una parte de parking para esta zona. Así que no se preocupen que todo es poco a poco. Acá sí no le voy a estar colocando decals. Lo voy a dejar más que todo así como estilo pavimento. Pero sí voy a mantener eso de ir colocando todo ese como desgaste. En esta zona por acá atrás creo que vamos a colocar. puede hacer unas matitas. No sé si poner un... No. Vamos a dejar solamente un árbol. Puede ser en el lado derecho. Porque creo que por acá estaría bien colocar uno acá. Y puede ser que otro. Uno más chico. Ya la otra parte sí la voy a dejar de pavimento. Así que vamos a ponerle una parte de esta así todo de pavimento. Y acá es por eso que quería el parquecito ese. Porque vamos a utilizar esta rampa elevada. Un pase peatonal de nivel alto. Más que todo porque vieron... Me comencé a dar cuenta que los... Justamente los cines estaban cruzándome la carretera. Allá va uno caminando. Entonces la idea es que no estén entrecruzándose. Más que todo que es una vía peligrosa por la cantidad de afluencia. Me gustó esta pasarela porque tiene el techito y tiene un diseño. Entonces no es la vanilla. Y creo que queda bastante bien. Por lo menos agiliza lo que es el acceso entre justamente la estación de micros y esta parte del centro comercial y todo eso. Así que con eso considero que iría bastante bien. La idea es justamente evitar que estén entrecruzándose. Ahí también está un auto estacionado en el desvío. Así que eso también lo vamos a ir ajustando acá. Bueno esto si me equivoqué aquí. Vamos a ponerle todo así de pavimento. Igualmente este unido con este. Y ya con el móvil ajustamos un poquito más para que no quede la rampa como tan pronunciada que digamos. Y esto es lo importante. Vamos a sacarle justamente que nadie pueda pasar caminando por esta zona sino que tenga que obligatoriamente subir y también vamos a quitar esto que no se paren. Aquí hay un parque y aquí hay un parque. No me había dado cuenta que había colocado justamente carreteras que tienen parqueadero. Pero creo que la coloque para que no quedara tan chiquito el desvío. Ya acá esta zona sí vamos a colocarle esto que va a ser estilo como unos plantas grandes. Más que todo va a ser como estilo decoración. Antes había pensado como colocar algún estilo de comercio de este lado. Pero después dije no. Vamos a mantener. No dejar todo como tan aglomerado. Está bueno tener siempre esos espacios grandes con jardines, con espacios verdes y esa es más o menos la idea que quiero mantener justamente en toda esta serie. Acá sí voy a colocar este planter que ya tiene los... ya viene armado y tiene justamente este para sentarse y todo eso. Así que esa partecita así la estaríamos manejando. Y bueno, ya todo este sector es más que todo colocarle toda esta parte para que quede ya más integrado. Solamente con colocarle ya los arbolitos y todo eso va quedando bastante bien. Ahí vieron que estaba tratando de colocar esto. Tuve que agarrar el móvil para poner allí. Falta esto que se me había olvidado. Los bomberos. Así que estoy utilizando este que ven que es más... Este creo que es del... los hizo Revo. Revo, claro, me parece. Y ese me gustó porque no sé, como que está más acorde como al estilo que estoy llevando en toda este sector. Después iré viendo si lo voy ampliando. Iba a colocar... Yo como que me había suscrito a otros... Este... Otros... Este... Cosos de policía, de bomberos, pero no sé. No los conseguí. Algo que también me había dado cuenta era que aquí está un fallecido. Así que no he colocado justamente el crematorio. Pero el crematorio voy a estar utilizando este, que es grande, y lo vamos a poner justamente por este sector por acá arriba. Creo que quedaría bien por acá. Y que es bonito. Así que por eso estaría bien. Así que bueno chicos, creo que entonces hasta acá dejamos este episodio. Claro, vamos a cambiar esto para que tengamos otro tipo de autos. Acá, justamente en los bomberos, veo que tengo otros, pero lo que no tengo son los Pro. Me parece raro. Pero bueno, vamos bien allí. Así que bueno, espero hayan disfrutado el vídeo. Que reciban un buen año y que este 2023 sea uno de los mejores. Así que chicos, ya saben, nos estamos viendo en un próximo videíto. Chau chau. Chau.